Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, bienvenidos un día más, un día menos para morir Joder, ¿con qué ánimo os empiezo, no? Es broma, es broma No muráis, sed felices y vivid, por favor, vivid Hoy hay evento de Karmaland, hace tiempo que no entro en Karmaland, pero hoy hay evento A ver Lo sabía ¿Qué me ha llenado la ca... ¿Qué me ha llenado la casa de mierda, no? No hay pizzas, ¿pero qué hace aquí mi mujer? Voy a matar a Fargan, eh, voy a matar a Fargan, tío Me han robado mi sirena, bueno, bueno Toda la casa reventada por... ¡Fargan! ¡Mi sirena! A ver si se pone otra vez en el sitio donde tiene que estar ¡Mi sirena! A uno, yo te voy a la mía Sí, pero que no funciona en el cuadro de diálogo Lolito, te como el p*** Auron, tío, deja las monetizaciones ya, que has entrado y ya, pum Están monetizados todos Pero es que ha dicho pito, hombre, que no ha dicho pollo Olvídate de la monetización de este vídeo Y punto Que no, que hay mucha crisis Estamos en pelo Bobby Luzu Vente al campamento, Auron, al campamento Voy, 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 que he reinició un momento Que tenía un problemita Fargan, te voy a matar ¿Pero por qué? Me dijiste, voy a vivir contigo Voy a cuidar de tu casa Todo lleno de pizzas por el suelo Lleno de cangrejos ¿Qué has hecho? ¿De pizas? Esco asqueroso Yo no he hecho nada Que yo llevo sin pasar por tu casa dos semanas ¿Dónde está tu familia, Fargan? Para meterle un espadazo ¿Dónde están? En tu casa Hablando de... Sí, sí, yo estoy buscando a mi dala también, eh Para pagarle un... No podéis relajaros un poco Que estamos todos aquí pendientes de salvar Kármala No podéis un día... Luzu, han matado a mi hija Luzu, cae a mi hija ¿Qué más a tu hija si vamos a viajar en el tiempo? Luzu, cállate Tú y tu morir al diente Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda ¡Eh, eh, eh! Oye, ¿dónde estás? Cada mierda han sido 80 euros menos en la cuenta de Luzu A ver, no toqueteís No toqueteís nada de aquí Eh, de los mecanismos Aquí hay un botón, lo puedo tocar ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho eso? Vale, vale Se me acaba Eh... ¿Escucháis eso? Sí, 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 sí Oigo el ruido de la máquina Es la monetización de Luzu huyéndose Venga, a ver A ver, ¿hablamos con Cerdus o qué? Sí, sí Sí, por favor Alguien que sepa leer O sea, Fargan, ¿no? Buen día, ciudadanos Ha llegado el momento tan esperado Hoy por fin nuestros héroes Se embarcarán en una intrépida aventura Para salvar a nuestro querido Kármala De esta tragedia que nos invade Nuestro equipo de investigación Ha estado trabajando arduamente Y contrarreloj Para la creación de una máquina del tiempo Ya se encuentra prácticamente lista Para operar ¡Fargan! ¡Va con ellos para obtener más información! Buen viaje Y mucha suerte ¡Por Kármala! ¡Por Kármala! ¡Vale! Hoy es el día de salvar a Kármala Gracias al apoyo de todos Hemos creado esta hermosa máquina del tiempo Que ha dejado de ser un otro tipo ¡Mucho texto! Y con ella podemos viajar al pasado o al futuro Actualmente hemos calibrado la máquina Para apuntar al pasado Justo al día 6 de mayo Unas horas antes del impacto del meteorito De esa forma Destruiremos esos meteoritos en el aire Y evitaremos todos los desastres Que le han ocurrido A nuestro pueblo de Kármala Pero aún Queda una cosa importante por conseguir El núcleo de la máquina del tiempo ¡Chan, chan! Crear un agujero de gusano Requiere de una enorme cantidad de energía Que ningún otro elemento puede generar Solo el reloj egipcio antiguo Hay cosas que ustedes no saben Cuéntanos la historia ¿Cómo que no? Es importante Es importante que todo el mundo Acepte la misión Que todo el mundo hable con el pavo este Cuéntanos la historia Cuéntanos la historia Hace años unos arqueólogos Realizaron una expedición Donde descubrieron Unas reliquias exóticas En las pirámides de Egipto Esas reliquias llegaron al laboratorio En donde yo trabajaba B.I.O. Lab Inc. Yo estaba a cargo de esa investigación Y fue sorprendente descubrir Que se trataba de un reloj antiguo Que posee un gran poder Y permite crear vínculos interdimensionales Por desgracia Mis colegas planeaban usarlo Para causar la ruina en el mundo Así que escapé del centro de investigación Con las manos vacías Un artefacto como ese Serviría para abastecer La energía a la máquina del tiempo Está compuesto de dos piezas Nosotros lo conseguiremos ¿Dónde se encuentra? Mucho texto Mucho texto Muchísimo texto Bueno, bueno Demasiado Dice, pero en grupo Quizá logren sustraerlas El centro de investigación El centro de investigación Está a medio camino Del campamento Cristal Siguiendo la carretera De la ruta 13 Llegarán Aún conservo Mi tarjeta de acceso A B.I.O. Lab Inc. Tómenla para acceder al lugar También usen trajes de científico Todo esto Lo encontrarán en la cúpula De materiales Que ayudaron a recolectar Deben revisar cada área Seguramente Los objetos valiosos Están en el sótano Cuando lo hayan tomado Se activarán las alarmas Así que deben salir rápidamente De allí O quedarán atrapados Mucho Madre mía Qué costazo nos acabas de pegar Mucho, mucho, eh Hay que contratar A actores de doblaje Para esto ya, macho Vale, sí, sí Nacho de la noche literalmente Me he mareado y todo, eh A dormir, chavales Bueno, pues el próximo día Seguimos con el evento Se divide en dos partes Un día texto Y el otro A ver Y habéis tomado todos la misión, ¿verdad? Sí Sí La he tomado Sí Estaba sabrosísima Oye Vale, vale, vale ¡Ah! Que no son materiales de la máquina Ah, perdón, perdón Bueno, en resumen Este científico Trabajaba en un laboratorio Antiguamente ¿Cómo se llamaba en un laboratorio? Bio Lápiz Qué tontísimo es Bio lápiz Total Total Que trabajaba con otros científicos Y encontraron un núcleo Como que permite viajar en el tiempo, ¿no? Sí Y Los científicos querían utilizarlo Para hacer cosas malas Y entonces él Decidió separarse de ellos Ajá Y ahora que hemos construido La máquina del tiempo Nos ha mandado al lugar En el que Podemos encontrar ese núcleo Para poder completar la máquina ¿Y dónde estamos yendo? ¿Por qué me seguís a mí? ¿Por qué me seguís? Estamos yendo Llévanos, llévanos A ver Es que yo no tengo ni idea Tírate estos rectos ¿No? Yo es que he desconectado hace tiempo En casa de Lolito Es esa, ¿no? Es que es lo que pasa, tío Cuando hay mucho texto Que nadie se entera Yo es que Cuando alguien habla mucho Yo desconecto Mucho audio también La carretera por la que Mucho de eso Para Lolito Dejar de hablar a Luzu Luzu, a ver, explica Por favor La carretera por la que Llegamos al campamento ¿Os acordáis del evento De viernes 13? Ah, claro Pues aquí, en casa de Lolito Pero Lolito Se tiene la casa reventada Ya me la hice Me obligué Eso ha sido Alejo y Damien Alejo y Willy Y Luzu Supongo que estarán ahí Yo no tengo nada Yo solo reventé yo Porque Auro Me manipularon Tiene la invitación De la boda de Luzu Pero vamos a ver Queréis esperar Tú doblas Espérate un poco ¿Dónde vais? Que no estamos todos Estoy en casa de Lolito Leyendo en plan Que tenía la invitación Pueden llevar los trajes La tarjeta de acceso ¿Pero dónde están Los trajes y la tarjeta de acceso? De vuelta para allá Ole A ver, no, no Esperad, esperad Esperad aquí Que no vamos a ir todos Otra vez y volver todos Miro un momento No te has entendido de nada Luzu, hijo Luzu, he desencargado hoy Y no te enteras, tío Están en la cúpula En la cúpula de materiales Ah, en la cúpula de materiales Es cierto Tenemos que ir para allá todos Venga, volveremos Para allá Madre mía Fargan, Fargan Espérate Que no lo traigan Sí, sí, que eso Traigo yo Oye, Vegetta ¿Tu casa sigue impoluta? Yo llevo este A ver, ya está Mi casa no Hoy Willy Mira, Fargan Yo quiero revintar tu casa ¿Estaba aquí? Vale, yo llevo ¿Qué? ¡¿Qué? 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 Sí, sí La tarjeta la tengo yo La primera es solo una ¡Hablemos con el científico! ¡Luzu! ¡Luzu! ¿Dónde está el científico? ¿Dónde está? ¡Luzu! Vale, vale, vale Estoy con la salchicha de la mano ¡Luzu, las identificaciones! Por fin llegan El doctor Dupenschmerz Me pidió que les entregara estos autos Escuché que se dirigen al centro de investigación Buena suerte ¡Los autos! ¡Poco texto! ¡Poco texto! ¡Vamos ahí! Escuchadme, escuchadme Poco texto No hay balance aquí La identificación que nos han dado Es para la primera entrada A partir de ahí En cada sala Escuchadme Que solo hay una En cada sala Va a haber una tarjeta Que nos da acceso a la siguiente sala Así que hay que buscar una Una tarjeta Por cada sala que visitemos ¿Vale? Vale, ¿cuántas salas hay? No lo podemos saber Hasta que lleguemos, Rubio A ver, no lo sé En plan, digo, en plan A lo mejor hay una para cada uno Sí, para ir más deprisa Eh Pero Willy, cabrón Eres una rata Eres una rata Los dioses se la han vuelto a sacar Confirmamos ¡Qué bonito! Hostia, qué guapo Qué bonitos árboles, eh Qué bonito Vale, vale, vale A partir de aquí, chicos Tenemos que Aparta ¿Cómo ha cambiado el campamento? ¡Yo, mi chavo! Guardad las armas Los escudos, todo Sí, sí, sí Vamos en plan Hay que pasar desapercibidos Somos científicos A partir de aquí Sacad las salchichas Lo único Yo estoy investigando el pavo Las salchichas, sí, sí Aquí les gustan mucho las salchichas Los tíos Como las salchichas de sobra Si alguien quiere una Pero qué guapo A ver, toma, Auron Está muy guapo Increíble, eh Ahí me salchichan Yo me mudo aquí Vale Como jefe científico Está Walter Walter White Seguridad privada Pero no hablen con él No hay que pasar desapercibidos Pasemos desapercibidos ¡Eh! ¡Buen día, doctor! ¡Hola, Walter! ¡Grande, Walter! A ver ¿Quién tenía la llave? Luzu, deja de estar muteado Por favor, la llave Que no estoy muteado Estoy hablando No se te escucha nada Luzu ¿Cómo que no se me escucha nada? Está muteado Luzu Está muteado Luzu ¿Estáis toleando o qué, tío? Desmuteate Luzu A ver, que lo lea Que lo haga un Pero alguien escucha Luzu, por Dios Me cago en todo Que no estoy muteado A ver Toca los parámetros Decía, a partir de aquí Por favor Todos Haceros pasar Somos científicos, eh No pueden descubrirnos Antes de llegar a la máquina del tiempo ¿Ok? Vale Clarísimo Desmuteate Va Eh ¿Quién tiene gases? El pedo del parámetro Ahí está ¡A ver! Hay que pasar por aquí ¡Abre! Pero rolear Rolear Que estáis pasando En plan suando Del barrio Vamos Hay que pasar por aquí ¡Ade la rueda! Estoy de vuelta Lo que me evita es la cadera Entonces En esta sala Tendríamos que encontrar ya Una tarjeta De acceso Para las siguientes ¿Vale? Veis que hay salas Cafetería Eh Área biológica Pues tendríamos que ir Encontrando tarjetas En grupos Que necesitan entrar en cada una La señorita Me ha confundido Con el doctor Vegetta No sé dónde están Honestamente Qué bonito es esto ¿Eh? Aquí hay teléfonos De no sé qué Ojalá vivir aquí Vamos a la cafetería Como auténticos científicos Que son Tengo otra tarjeta Tengo otra tarjeta Grande Lolito Vale, vale Lolito Grande Pero oye Poco se habla De lo bonito Que es este lugar No, no, no Poco se habla Poco se habla Grande Lolito Grande Lolito Poco se habla De los FPS también Buscad Buscad por todas partes Te lo creo ahí Aquí hay comida ¿Pero habéis visto Cómo se ilumina? Increíble Hay pollo frito Tío Lo que haría Batido de plátano Tengo otra tarjeta ¿Qué horno? Eh, qué va Lolito Los karmas esos Déjalos ahí ¿Cómo que déjalos ahí, hombre? Usted tiene un cuchillo Pero esto apuñala Coño Eh Eh Pollo frito Del KFC Pollo frito A cuchillo A navajazo Del KFC O de A ver ¿Alguien ha encontrado algo por aquí? Hostia, apoya el limón Oh, oh, oh Oh, qué rico Mira, mira Farah lo que he encontrado Yo necesito comer Antes que no vea Yo he encontrado Sidra de manzana ¿Qué es eso? Muy frito ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Luces? Hay que investigar En todos los cajones ¿O qué? Sí, sí Porque hay karma, chavales ¿Hay karma? ¿Dónde? Hay karma Hay karma Hay karma Hay karma ¿Aquí no había nada En la cafetería No sé que alguien La haya encontrado ya Yo he encontrado Dos tarjetas ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado No hayan visto atención Que nos han encontrado Willy ha tocado Willy ha tocado el botón Vale, vale Con la tarjeta esa Que habéis encontrado Vamos a avanzar, ¿vale? A uno de las siguientes Habitaciones Vamos Pero no sé dónde estáis, eh Volver al lobby todos Que Willy tiene una Una de ellas Y podemos abrir otra zona Tengo tarjeta de la habitación Nivel 1, eh A ver Y habéis visto que ahí En esa habitación Había otra puerta En la cafetería Que era para la zona restringida Supongo que Encontraríamos en algún momento La tarjeta para ahí ¿Qué caro? Me piden la tarjeta Nivel 1 Nivel 1 Vale ¡Hola! Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Tengo azul y amarilla Vale, vale, vale El que tenga la tarjeta Que se quede ahí Para abrir la puerta Hostia, qué guapo Mirad el cielo Mirad el techo Qué bonito Mira cómo refleja Y todo, eh Ala, ya me he perdido Rogerio dice A través de la historia humana Hemos interpretado La realidad A través de las Parado Pues nada Leedlo vosotros Alá Si Alevi se pone a hablar justo Pues Alevi Alá Que lea Alevi Gracias, gracias Alevi Madre mía Gracias, gracias Exacto No pasa nada Tengo Tengo Tarjetas de acceso Venga, vamos Vamos De hecho Es una miniatura Con clickbait Es verdad Ya tengo miniatura Quita Y este agarro Y este agarro Quita Vale, miniatura Para mi vida Ya está Venga Venga, seguimos Chicos Vale, volvemos Hacia Volvemos Sí, sí Que hace falta además Que quien sea Que abra la puerta Esta otra vez Que tenga la tarjeta Es un lagarto Científico Tío Eh, eh, eh Mirad, mirad Estas cosas flotan Mirad ¿Flotan? ¿Lo estáis viendo? Wow ¿Y eso? Ah, sí, es verdad Sí, flotan Sí Flotan, flotan No hay gravedad Es que claro Este es un espacio Atemporal Increíble Vale, vamos Todo el mundo dentro A buscar, a buscar A buscar tarjetas Ah, madre Por hermoso que sé Vamos, onlighto Pero esto es precioso Pero esto es precioso Guau Qué bonito Madre mía Guau Qué bonito Guau Guau Gracias Guau Carla, quítate ¿Qué? ¿Carla? ¿Quién es Carla? Dale, Carla Un traje de vaca aquí Paula Dale, Carla Media poción Media poción Aunque sea Es sorprendente El descubrimiento Debo anotar Mis observaciones He encontrado He encontrado Otra tarjeta ¡Eh, adquiere tarjeta! ¡Eh, adquiere tarjeta! No tan precioso Como tu Vale, vale, vale Mantén la puerta cerrada Fargan, me he metido En una máquina De estas Y me ha pasado Lo mismo que ti A ver Aeroseta Chicos, estoy teniendo Un problema Hay un toro atacándome Hay un toro atacándome Por favor, ayuda ¿Para qué has entrado ahí? Si no nos podemos entrar ¿Por qué? No sé Me meten las portadas Han sido los magos Joder, es que no me cabe todo Ayuda ¿Qué haces, Rubio? A ver, sal Auxilio, me ataca todo el mundo aquí Auxilio, me desmayo Pero sal, muchacho Auxilio, me desmayo Vale, abridme Está abierto A ver, importante, chicos Importante Ahí está, Lelito ¿Y esto? Importante No habréis nada Escuchad Podemos explorar todo lo que queramos Pero no habréis nada, ¿vale? Vale No liéis, no liéis ¿Cómo que no habrámos nada? Que no habráis nada de estos escaparates Y cosas que hay ¿De qué te ríes, tú? A saber que ha hecho Una maruja gritando Godzilla De la lejanía Fargan ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Me escuelcen los ojos! ¿Tú, pero qué? Podemos seguir, ¿eh? Al siguiente Que ya tenemos otra Podemos seguir Podemos seguir Que lo que la estáis mirando No se ve nada, ¿eh? Que tenéis que intentar ser, eh, científicos ¿Quién ha tirado bombas de humo? Ya Pero que no soy un científico El guardia este no sé cómo nos sospecha ¿Va, habéis salido todos ya? Sí Sí La seguridad es mi vocación ¡Golila! ¡Fargan! Eh, Willy ¿Tú has usado la tuya o no todavía? Eh... Sí, sí, sí La de Willy y la mía era la misma Eh... ¿Qué? Alguien tiene una tarjeta Alguien tiene una tarjeta Para esta puta No, Lolito Lolito ha pillado la última Que había ahí Me he mandado esto para ti En investigación ya hemos estado ¿Qué pone la tuya, Lolito? Pff, que voy petado, tío ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Hostia, míralo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y aquí? ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo es? ¿Criature? ¿Pero cómo es? Venom Yo sacaría uno A ver qué pasa Sí, sí, sí Vamos a sacar a Venom No rompáis nada ¡No rompáis! Lobo nocturno ¡Estos fantasma, loco! ¡Está Elmo! ¡Está Elmo en el último! ¡Hostia! ¡Esta quiero que sea mi mascota! ¡Quiero llevarme a Elmo! ¡Quiero llevarme a Elmo! ¡Hay que meterlo, tío! ¡Está Fargan! ¡Quiero que duerma conmigo! Esperad, esperad ¡Hay que meterlo en la máquina del tiempo, tío! Esto es un cofre con unas llaves ¡Lo necesito! ¡Fargan! ¡Tengo una llave verde! ¡Llave verde, llave verde tengo! ¿No se las has conseguido? ¿Tienes la azul? Yo no tengo ya Yo tengo una píldora azul No creo que funcione ¡Ya está! Sí, sí, derecho, Willy ¡Ojo! ¡Un segundo! ¡Ojo! ¡Está abierto! ¡Va, la tarjeta! Pero vamos a ver, chicos Dejáis que los demás vean algo En plan... ¡Lolito! ¡Quiero esto! ¡Un segundo! ¡Lolito! Quiero a Elmo ¿Y a una? Y yo Ya no tengo nada ¡Míralo! ¡Vegeta! ¿Vegeta, dónde estás? Toma, pía la otra ¡Elmo! Tú eres responsable ¡Eh, que te pega, que te pega Elmo! Que está muy loco ¡Hostia, tiene 500 de vida, Elmo! ¿Y esto para qué? ¿Para qué? A ver, pero que nos hemos hecho Que no rompáis nada, tío Pero sois imitiles Como niños pequeños, macho No me peguéis, yo no he roto nada Rubius Yo tampoco, ¿eh? Bueno, Rubius, yo no he roto nada Podéis ver mi directo Joder Venga, va Seguimos, seguimos Vamos, vamos Tenemos que entrar en la zona restringida Esta, porque no veo nada más Vale, tenemos los pasos Increíble Yo tomaría un aplauso Fuera de error para los dioses ¡Cabrón! Por supuesto Hay un cabrón aquí ¿Hay un cabrón? Un aplauso así ¡Bravo! ¡Bravo! El guardia este dice Están ingresando en una zona Con altos niveles de radiación Cuidado, ¿eh? Cuidado todo el mundo A ver si va a estar aquí, Vangel Vamos todos unidos, ¿eh? Mira, mira, hay guardias por todas partes Vale, vale, vale Me da miedo, tengo miedo, ¿eh? Vamos a explorar Vamos a explorar antes de bajar abajo Oye, y esto me encanta Cuando te acercas que se ilumine, ¿eh? Esto es una pasada ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mirad! ¡No! ¡Mángel! 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 ¡Mirina! 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 ¡Qué ópera que te han hecho! Hay que llevarse a la casa, ¿eh? Es un moco ¡Mirina! Que le están curando Hay que llevárselo Sí, están curando a Mángel Un segundo, un segundo No rompáis la vitrina de Mángel, ¿vale? Pero la de la máquina tenemos que romperla Porque es la única manera de sacarla Y tiene que llevarla a alguien Para luego ponerla en algún lugar Donde nos digan los científicos Esta es la máquina del tiempo Esto es la pieza que necesitamos Así que hay que romper Alguien quiere estar Vale, Willy, tú estás encargado, ¿vale? No saltarán las alarmas Vale, yo estoy el encargado No, las he desactivado con mi mente De científico Vale, pía No Se nos fue la misión Fargan, ¿qué tienes exactamente? La máquina del tiempo Pero tienes dos piezas Máquina del tiempo, tal cual Una, máquina del tiempo Y no tienes Alguien tiene que tener una estrella o algo Máquina del tiempo Creo que está ¿Puede ser esto? Aquí se pueden abrir cosas A lo mejor hay en algún lugar de estos A ver, si alguien encuentra A lo mejor existe una zona super secreta, ¿eh? Una zona super secreta más abajo Vale, vale, vale Tengo la tarjeta, Willy Una tarjeta morada Vale, vamos a seguir descendiendo Entonces, si había más abajo Tenemos conseguido otra pieza Abajo del todo Porque lo que tú tienes, Fargan Creo que es como una especie de De mesina Sí, eso es Y hay que poner algo ahí, ¿sabes? Sí Venga, vamos, chicos Estamos llegando, Fargan ¿Estás abajo del todo? ¡Ay, Willy! Los guardias disparan, ¿eh? Se han dado cuenta Disparan, disparan No, 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 no ¿Cómo que disparan? A ver, ¿disparan porque se habéis pegado? ¿O porque...? No, 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 no Hacen salir y disparan A nosotros no nos disparan Seguid bajando, seguid bajando Nuestra coartada sigue bien Así que seguimos por donde Alegre me necesito agua, ¿eh? Yo creo que por aquí no es Pero que me he perdido Yo me he perdido hace dos horas, ¿eh? Bajar, bajar, bajar y bajar Toma Bajar, bajar y bajar Baja, bajar, bajar Yo no soy de ahí O sale al vacío y sube de la escalera Lolito, sube donde te han atacado Vale, voy Aquí estoy yo No se ha sido por aquí Está aquí Chicos, chicos, Uzu Estamos atrás muchos Uzu Sí, sí, por eso digo que estamos aquí Quedaos aquí Voy a por ellos Voy a por ellos, ¿vale? Sí, estoy Estoy abajo Alevi, yo estoy abajo del todo Si os asomáis Vale, veo a Fargan Veo a Fargan Vale, pues le tiro Le tiro agua Viste que volver a Auron Vale, vale, vale Que ya están ahí Abre la puerta Ábreme la puerta ¡Corre! ¡Corre, corre, entra! ¡Corre! Vale, vale, vale Preparaos, ¿eh? Preparaos ¡Quest complete! Preparaos en cuanto En cuanto la robemos Entrad todos aquí ¿Pero dónde está el Uzu? Aquí, la puerta ¡Joder! La única puerta que hay ¡Quest complete! ¡La tengo, la tengo! Lolito ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No sé dónde se había metido No sé dónde se había metido Vegetta, aquí Si estamos todos Aquí, ¿eh? Acaba de la parada Vale, vale, vale Y ahora, ahora que ya tenemos las dos piezas Tenemos que salir de aquí Cuidado que nadie se separe Que nadie se separe, ¿eh? Todos juntos Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Esta es aquí! ¡No! ¡Hay que luchar! ¡Hay que luchar! ¡Hay que luchar! ¡Oh! ¡Intrusos! 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 ¡Intruséame! Pero si me habéis disparado No disparáis ¡No! ¡Eh! Pero ¿quién va con eso? Cuidado que os dais entre vosotros Es que Rubio va con el hacha ¿Qué más? Igual, Rubio Igual cambias el arma así Por si acaso ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Eh! Que estás pegando unos Unos putazos Cuidado, cuidado con los guardias ¡Uy! ¡Las alarmas! ¡Alarma, alarma, alarma! Bueno, bueno, bueno ¡Salia, os salia! ¡Ah, mentirao! ¡No le ha caído, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Salí, salí! ¡No! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Pero ¿qué? ¿Aurun? ¿Deja poner fuego? ¿Pero cómo es que yo poner fuego? ¿Con qué? Se ha detectado intrusos, pone Se ha detectado intrusos Algo tiene de actividad o algo ¿Será esto? ¿Será esto, Alexby? No, vamos Salimos, salimos ¡Cuidado, maldito! ¡Ahora lo pones tú, Alepi! ¡Guardia! Suéltalo, suéltalo ¡Vale! ¡Suelto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Salgan, salgan! ¡La llave, la llave! ¡Le reventamos a este! ¡No, esta no es! ¡Esta no es! ¡La estoy buscando, la estoy buscando! ¡La llave, la llave, también tiene! ¡No, no hay momento! ¡Encuentra la llave, por favor! ¡La llave roja la tengo yo! ¡Caja, cabrón! ¡Aupendedor! ¡No era esta, no era esta! ¡Esta la tenía Lolito! ¡La de la pala restringida! ¡Lolito! ¡Pero salvarme! ¡Que fija que me está matando un cabrón! ¡Aupendedor! ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lolo! ¡Guardias! ¡Pero que yo no puedo pasar! ¡Que yo no lo he pasado! ¡Aurun me has matado! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aurun, qué potencia tienes en esa espada, amigos! ¡Sí! ¡Hay 800 guardias aquí! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Pero bueno, pero esto es que es la casa de papel o qué! ¡Salimos, salimos! ¡Escapamos, escapamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es que me dio la estrella y me habéis abandonado! ¡Dios! ¡Escapad! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero qué dices! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pues no escapéis que morimos! ¡No, no! ¡¿Quién la tiene la llave?! ¡La llave, la llave! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Un seguro que no sé dónde está! ¡Fa! ¡La llave! ¡La llave, Lufo! ¡Ay, Dios mío, Lufo! ¡Que alguien pique! ¡Que alguien pique! ¡Que alguien pique! ¡La llave! ¡La llave! ¡Por aquí no es! ¡No llame inútil el Willy! ¡Con Willy! ¡Sí, sí! ¡Es esta puerta! ¡Es esta puerta! ¡Es esta puerta! ¡Vamos! ¡Fargan, me estás fastidiando! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Que esta entidad de espeches! ¡No, no! ¡Viene guardia! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Está todo lleno de guardias! ¡Muero! 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 ¡Que coches! ¡Que man... ¡Me lo han sustraído! ¡Que lindo que es! ¡Que lindo que es! ¡Morimos fijo! ¡Morimos fijo! ¿Qué es esto? ¿Claro, piloto, Mikael? ¡Que se lo ha comcado, ¿no? No, no, tengo filete, gracias. Uy, Dios mío. Qué forma de mandarse putazos. Eh, ni la casa de papel esto, eh. Fuera. Vamos aquí. Nos vamos encargando de los guardias en el exterior, mientras que vais a la salida. Quien hay de que le abra la puerta que me diga. ¡Madre mía! Hostia puta, que llevo muteado en Discord cinco años, loco. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la salida? ¡Ya, Nicolás! ¡Ya está muerto, tío! Toma. Vale, vale, vale. Creo que hemos matado a todos, eh. No sé cómo nos han podido pillar, la verdad. Yo tampoco. A ver, chicos, a la puerta, que ya hemos matado a los de fuera. Sí, a la puerta. Está despejado fuera, eh. Está despejado fuera. ¿Dónde está la puerta? ¡Abrirme! ¡Ay, tú! ¡Vale, vale! ¡Tengo la estrella! ¡Salid, salid, chicos! Uy, acabé, madre mía. Cago en la madre que lo mario. Toma, asqueroso. ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué misión ha caído! Oye, hasta ahora es la más difícil de todas, eh. Sí, sí, sí. Aquí había que darlo todo. En cuanto a dificultad, la más elevada, sin duda. A mí me han roto las gafas estas del traje, eh. No sé si denunciarlo o no. A ti sí que te voy a partir yo las gafas. ¡Devuélveme la sirena! Madre mía, Auronplay, que te han quitado la sirena. Yo echo de menos a Elmo, tío. A Elmo hay que salvarle, eh. A mí me da que alguien ha cogido a Elmo. No sé lo mismo. No sé lo mismo. Espero que… Esa es su futuro a partir de ahora. Pero ese de ahí ya no es Mangel. Créeme. Sí, sí es Mangel. Pero en algún lugar dentro de esa cabeza tiene que estar Mangel, ¿sabes? Nuestro Mangel ya está perdido. Lo estoy curando. En la casa de Mangel está Mangel. ¡Tru! ¡Uuuh! 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 Que luego se me cabrean, no lo hagáis como ese. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Mangel no era tú. Si yo fuera Mangel, te partía la boca. ¡Uuuh! 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 ¡Mangel, te quiero! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Lo está llamando enfermo. Qué lindo. Te he llamado cura. Madre mía. Vale, entonces… ¿Vamos a la máquina del tiempo, no? Digo yo. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Arranca eso, Luzu! A ver… ¡No puedo creerlo! El mítico reloj antiguo está en mis manos. Tenemos todo lo necesario. Supongo que ustedes están listos. Nosotros reuniremos algunos objetos importantes para el viaje y nos veremos en la máquina del tiempo en 10 minutos. ¡10 minutos! Traer a las mascotas para que os hagan compañía durante el viaje. Esto, una cosa, ¿eh? Se me han robado. Una cosa importante, todo el mundo. ¿Estás escuchando a todo el mundo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, capitán! Para atraer las mascotas. Pensad que estamos volviendo a un punto de Karmaland en el que algunas mascotas ya existían. Si esa es una de vuestras mascotas, no la traigáis. Si vuestra mascota la habéis encontrado desde que cayó el meteorito ahora, entonces traedla. ¿Vale? Pues Trotuman ha muerto. Yo la puedo contratar. Yo la puedo contratar. ¿Por qué? Os comento por cierto. En mi caso, por ejemplo, Manolo ya estaba antes de que cayera el meteorito. Entonces, si lo traigo, estaría duplicado. Claro, claro. Y puede haber un fallo en la Matrix. No te preocupes, tío. Yo a la mía la puedo contratar otra vez. Willy, ¿cómo hacemos para atraer a Trotuman? Venga, completar. Venga, completar. Vale, completar todos la misión. Ah, vale. Que es completarla, completarla, sí. Pues diez minutos tiene cada uno para despedirse de su familia. Ah, mira. Y aquí hay cofres, chicos. Otra cosa importante. Sí. En este cajón hay cofres. Cada uno pillad uno de esos con contraseña. Y los vamos a dejar aquí fuera. Vale. Por dónde miras bien fresco. Porque dice… Buen día, compañero. Para eso, para ahora. Los dejaremos aquí. Por favor. El que hago con la mierda de esta, entonces. Dejaremos aquí todos nuestros objetos para entrar sin inventario dentro de la máquina después. Cuando volvamos a los diez minutos, ¿vale? Vale. ¿Podemos llevarnos a alguien del pueblo con nosotros? No, Rafa. No. 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 Tienes que entrar en la máquina del tiempo con el inventario vacío. Sin bolsas, sin mochilas, sin armaduras, sin armas, sin nada. ¿Por qué? Porque puede producir un problema con la máquina del tiempo y que nos quedemos atascados en algún sitio. Mmm. O sea, que lo dejamos todo aquí dentro, ¿no? Sí. O sea, ¿ya lo metemos todo, Luzu? Eso es. En los bloques azules podéis dejar las cosas antes de entrar en la máquina. O sea, ya sea… Ahora yo lo voy a dejar todo ahora. Pero sean legales. O sea… Eso es. Sí, sí, sí. Vale, vale. Yo pido… Yo pido el de la esquina. El de la esquina al lado del pueblo. Yo me silencio, que tengo que despedirme de mi familia. Vale. Sí, yo me voy a ir a despedir de mi familia también ahora. ¡Yo no tengo familia! Y de mis cangrejos. Siguen mis cangrejos ahí. A mí que le den a la mía. Oye, una cosa. Estos bazookas, ¿para qué son? Para disparar. ¿Cómo se dispara? Vale. Ok. Ahora sí. ¿Me estoy viendo con este bazooka? ¿Sí? ¡No! Que sí, que es un bazooka. Será uno para cada uno, ¿no? Se lo dispara, eh. A ver, mételo un tiro. ¿Cómo se dispara? Sí, sí, que tengo balas, misiles. Pero a ver, tira uno en el árbol. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Sí, funciona. Pero eso es espectacular. Pero ¿y este misil? No te habrás cargado la máquina del tiempo, ¿no? Eh, no. Está intacta. Pero no toquéis mal los misiles. No quiere estar aquí cuando venga el triple siete. Se han caído todos los misiles y todo. Estoy nervioso, chaval. Pero esto… Eh… Y nos vamos. Lolito, creo que vas a viajar a otra diversión. Yo me meto ya en la máquina del tiempo. Ostras, has roto… Sea lo que sea, has roto el este de… De… Vale, vale. Ayudarme. Ayudarme a reconstruir lo que triple siete… Sí, pero es que mira, que había cosas con Reston y todo. Yo no sé cómo funciona esto. Hostia, tú no eres científico, de verdad. Me estoy poniendo nervioso, eh. Madre mía cuando vea esto triple siete. Meteorito. Ha caído un meteorito, ¿vale? Que no salga de aquí, por favor. No me vendáis. Ha caído un meteorito. No, para nada. No te vamos a vender. Pero que esto con tierras hace en un momento. Vamos a coger tierra. Ahí, ahí. Exacto, exacto. Por favor, si hay un dios escuchando, que nos ayude un poquito, por favor. ¡Poner tierra! Hola. ¿Has escuchado? Hola. Hola. Mi gato ha desconectado los cables del PC y he tenido que reiniciar todo el PC. Y bueno, ya estoy de vuelta, chicos. A mí igual, tío. Me ha… Tú no tienes gato, bolito. Tú no tienes gato. Me acabo de meter en calma que mi gato me lo ha desconectado todo. Lolito ha hecho lo mismo con la máquina del tiempo, aquí. Sí, ha desconectado la máquina del tiempo. Ha cortado todos los cables. Oye, tío. ¿Os habéis hecho explotar esto, de verdad? Lolito. ¿Cómo que Lolito? Mira el Fargan con el bastón. Oye, tío. ¿Estáis bobos, en serio? ¿Bobo o qué? Díselo a los dioses que… Espérate, que acabáis sin mí, que viento. Falta de fumar. A ver, ¿qué bazo que habéis disparado? Que eso es el arma que necesitamos después para poder destruir los meteoritos. Ya, ya, ya. A ver, si vamos a volver atrás en el tiempo. Ya estarán esas armas otra vez. El problema es que lo que ha explotado… Puede que haya cortado… Había un este de redstone aquí, que no sé si servía para algo. ¡Dioses! Por favor, ayudadnos, dioses. Por favor. ¡Ayuda! ¿Por qué no nos vamos de aquí un segundo para que los científicos arreglen lo que tengan que arreglar? Vale, vale, vale. ¡Atenciones! ¡Está muy listo! ¡Hostia, hay que meterse ya! ¡Luzu, por dios! Voy, 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 voy. Luzu, entra. Tienes que tomar el misil. ¡Luzu, que nos vamos sin ti! ¡Luzu, que nos vamos sin ti! ¿Qué es lo del misil, chavales? ¡FARGAN! Que no te preocupes, Rubius, que te lo van a dar los dioses luego. Oye, pero que Trotuman está pegándome, Willy. ¡FARGAN! A ver, Lolita, ¿has puesto la pieza encima de la mesa? Sí, está todo puesto ya. Vuelvo a este, Fargan. ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Eh, luces, luces! Se han encendido luces. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Se viene, se viene, se viene. ¿Qué es esta locura? Chicos, si esto no sale bien, os quiero. ¿Qué hay que hacer? Pero si no habéis cerrado la puerta. ¡Sentaos, sentaos! Agárrate fuerte. Vale. ¡Madre mía, con los añidos del búho no puedo! Yo al búho lo he matado. Oye, Kira, como esto salga muy rápido para arriba, se va a pegar una hostia, eh. Es un gato, siempre cae de pie, no te preocupes. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Five, four, three, two, one. ¡Eh! ¡Sácalo un científico! El doctor ha entrado. Está aquí, está aquí. ¡Esperaos, no! ¡Sentaos, sentaos! ¡Cae! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Qué cojones ha pasado? ¡Pero no salga, Luzu! ¡Es el último salido! ¡No salido! ¡Que si tocas una mujer de esas, un hombre, es posible que… ¡Hay un rey egipcio! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios, qué guapo, chao! ¡Pero bueno, pero no guapo! ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! ¡Pero que nos vamos a quedar aquí ahora! ¡Pero que ya no quiere vivir aquí, eh! Esto no es Karmaland. Parece que los cálculos eran incorrectos. ¡Sentaos, sentaos, sentaos! ¡Vale, vale, vale! ¡Sentaos, sentaos, sentaos! ¡Vale, vale, vale! ¡Sentaos, sentaos, sentaos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué pasada de evento, eh! ¡Uh! ¡Qué locura es esta, tío mío, chaval! ¡No me puedo quedar aquí, por favor! ¡Es la mejor serie en el mundo! ¡Donde nos has traído, Egipto! ¡Yo me quedo aquí, eh! Y hago una serie aparte. ¿Qué pasa? ¡Cállate, Willy! ¡Cállate, Willy! ¡Egipto! ¡Silencio, Willy! ¡Lee, lee lo que diga! ¡Hola, mirad, mirad! ¿Esos...? ¿Os creéis que se arman en el tiempo egipcio? ¿Pero que podemos salir? ¿Hablamos con este hombre o no? Sí, sí, sí. No sé si todavía hay que hablar con él, ¿eh? Pone que hemos creado esta hermosa, no sé qué. ¡Señor! ¿Dónde me ha traído? ¡No puedes hacer eso! ¡Pero que podemos salir! ¿Que no leéis o qué? ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Que tenemos dos minutos! ¡No! ¡Esta es mi vida, tío! ¿Es clava? ¿Es clava? ¡Que se puede salir dos minutos, salgamos! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡No, no, no, no! Ya han pasado los dos minutos, ¿eh? Un momento esto… Y que no hay que tocar nada, que podemos crear un efecto mariposa que destruya a Kármala en el futuro. Sí, sí, sí. ¡Cuidado! ¡No creamos efecto mariposa! ¡Es clavos, hay esclavos! ¿En mi casa? ¿Dónde? Está copiada, Iván. ¿Dónde, dónde, dónde? Me quiero coger con la chicia esa, eh. Con la chicia… ¡Mirad a Diamant! ¡Mirad a Diamant! ¡Guau, qué guapo! Me gusta más Kármala en el tiempo egipcio que en el presente, eh. Yo me quedo aquí, eh. ¡Es clavos, es clavos! ¡La mejor serie del mundo! ¡Uy, empieza, empieza, empieza! ¡Empieza, sentaos, sentaos! ¡Sentaos, sentaos! ¡Dale, doctor! ¡Vamos! ¡Oh, se activa, se activa otra vez! ¡Va! 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 ¡Así es! ¡Aaah! 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 ¿Qué ha pasado? He vomitado, he vomitado, eh. ¿Qué cojones es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡Estamos ahora con los samuráis, tironilla! ¡En China! ¡Estamos en China! ¡Estamos en China! ¡No toquéis nada, eh! Salid, pero no toquéis nada ni habléis con nadie. ¡Hay samuráis! ¡Los samuráis! ¡Pues qué guapa la musiquilla! ¡Hay ninjas! ¡Hay ninjas! ¡Esto es Japón, no China! ¡Sois racistas! ¡Esto es China! ¡Esto es China! ¡Esto es China! ¡Esto es Japón! ¡Hostia, pedazo de estructura, tú! ¡Quiero salir a ver eso! ¡Hay que… ¡Abuelo, por favor! ¡Deja de beber vino, hombre! ¡No! ¡No! ¡No hay perro, Lolito! ¡¿Qué es esto?! ¡No hay Lolito! ¡No atacáis a nada! ¡No atacáis a nada! ¡Que me mata el perro! ¡¿Pero qué es?! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí viene a China! ¡Subí, subí! ¡Estamos en China, tío! ¡Estamos en China! ¡Que se mete! ¡El pastor alemán se mete con nosotros! ¡El pastor alemán se mete con nosotros! ¡Que estamos en otro espacio temporal, loco! ¡Esto es el futuro! ¡Esto es el futuro! ¡Hortia puta, chaval! ¡Para, para! ¡Dioooos! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto?! ¿Y ahora qué? ¿Ya estamos bien? ¿Vamos a salvar Kármala ya? Creo que no estamos otra vez, eh. ¡Estamos en la prehistoria! Estoy viendo dinosaurios, chavales. Estoy viendo dinosaurios. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Estoy viendo dinosaurios. ¡Hay dinosaures! ¡Joder! Estoy viendo dinosaurios. Estamos en la prehistoria, chavales. ¡Pero que estamos en la prehistoria! Estamos en la jodida prehistoria. ¿Puedo llevar uno? ¿Pero qué me estás contando? Haced una cosa. Vamos un momento. Vamos un segundo. Hay que explorar una cosa, pero no toquéis nada. Seguidme y no toquéis nada. Vamos a esperar un momento a ver qué hay por aquí, porque algo está saliendo mal. Vamos a dejar al científico que mire un poco la máquina. ¡Que no beba tanto vino! No toquéis nada, eh. No toquéis nada, ni ningún animal, ni hagáis nada, ¿vale? Vale, vale, vale. ¡No la liéis! ¡Ostras! ¡No toquéis! ¡No toquéis! ¿Dónde estamos? Hay que examinar la zona. Hay que decirle... O sea, tenemos que esperar un momento para decirles dónde estamos, porque si no vamos a seguir haciendo saltos erróneos. Ya había macasaurios, ¿eh? ¡Una macasaurio! ¡Una macasaurio! ¡Una macasaurio! ¡Mirad! Y hay un foro de sucursaurus también aquí. Y un cerdo de dinosaurios. Seguidnos todos juntos. Que nadie se quede atrás. Pero hay que avanzar, ¿eh? ¡Sólo hay arena aquí! Hay que examinar la zona. Fijaos, fijaos, fijaos. Fijaos ahí. Yo quiero vivir aquí. Está en mi playa. Hay una cueva enorme ahí. Esto… Mira, un cerdo prehistórico. Qué locura de verdad, ¿eh? Está lleno de furros esto, esta isla. ¡Venid, venid todos! ¡Venid todos! ¡Venid todos! ¡Venid por aquí! ¡Joder, que lo repario! ¡Todos juntos! ¡Un trincelato! ¡Un trincelato! ¡Hola, hola! ¡Cuidado! ¡Un pedazo de cueva! ¡Un pedazo de dinosaurio! ¡No, este es herbívoro! ¡Este es herbívoro! ¡No! ¡Puedes acariciarlo! ¡Rubius! 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 ¡Aléjate, tío! ¡Fargan! ¡Este mapa es de tu época! ¡No podemos actuar con nada! Pero es tan bonito. ¿A quién nació Fargan? No veo nada. ¿Alguien ve? ¿Alguien tiene las torchas? No, claro. Yo no tengo nada. Las torchas no se han fabricado todavía, Luzu. ¿Cómo que no? Pero si las torchas son un palo con fuego. Pero no se han fabricado. ¡Eh! Cuidado, aquí no hay humanos. Vale, vale, vale. Ir por la izquierda, ir por la izquierda, eh. Cuidado, cuidado. Oh, qué bonito. No os caigáis. Como haya un tiranoseo de Rex, me voy, eh. Eh… Vale, no paséis de aquí, eh. No paséis de aquí. Vale, vale. ¡Que suena! ¡Oh, mira! Mira, qué bonito. El cuello largo. Vale, para que tú lo puedas ver. No, tranquila, cuidado. Me he caído, perdón. Vale, vale, vale. Esto es… Es el de la cabeza de monje. El fraile. ¿El fraile? ¿Dónde? Ah, es el fraile, es el fraile. Sí, sí, sí. Voy a ampliar los chunks renderizados. 34. ¡Dámelo todo, Minecraft! ¡Dámelo todo! 34 chunks es jugártela, eh. Se la está jugando. Uf, se la está jugando. ¡Que bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! Bueno… Tu-tu-tu-tu… ¡Turu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Turu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Creo que… ¡Turu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Ah. Creo que es obvio que estamos en la era jurásica, ¿no? ¿Qué dices? ¿Es el futuro? ¿Por qué no nos vamos? Estamos trabajando en un euro. Eso es el futuro. Es el futuro realmente. Hombre, Luzu, Málaga no es esto. Es el Málaga en la época jurásica. Málaga no es. Después del coronavirus. Escuchad, creo que lo que deberíamos hacer ahora es darnos de vuelta a la máquina y decirle al científico dónde estamos para que pueda hacer los cálculos y volver a saltar en el tiempo. Venga, venga, venga. ¡A la máquina, a la máquina! ¿Está sonando algo, chaval? ¿Lo estáis escuchando? Silencio. Vamos, vamos, que entraré. Un puto T-Rex. Es un paso de los audios. Es un puto T-Rex. ¡Entra adentro, adentro! ¡A el Wishu! ¡Trapio! Quitaos de en medio, pero flota. ¡Pero Dios, veis! ¡Va, se quitaos, se quitaos todos! Ahí está. ¡Pago mis impuestos! ¡Curada la puerta! A ver. ¡Eh, se está tirando, se tirando! Estamos en la época jurásica. Señor doctor. ¿Qué dice el hombrico? ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vamos a Kármalan, doctor! ¡A Kármalan, que estamos yendo mal! ¡Por favor! ¡Vamos a Kármalan y con la luz entramos! ¡Vamos hasta atardecer! ¡Parad, parad vosotros dos! ¡Parad, por Dios! ¿Qué, qué? ¡Maduna! ¡Cuando Parga me ponía minas! ¡Tres, dos, joder! ¡Uno! ¡Quita la silla, tío! ¡Aquita la silla, tío! ¡Cuidao! ¿Qué? ¡Se ha roto! ¡Ostias! 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 ¡O no, se ha agotado el mundo! ¡Ostias! ¡A chuparla! ¡Llévalo a casa, abuelo! ¡Llévalo a chuparla, abuelo! ¡Ya está! ¡Me pego un tiro, chavales! ¡Es un placer! ¡Yo me suicido! ¡Que nadie se haga! ¡Quién se viene a suicidarse conmigo! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡Ahí! ¡Nos hemos quedado sin gasolina! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Hemos desperdiciado energía visitando otros lugares por error! ¡Y ahora no podemos seguir viajando! ¡Sugiero que busquemos alguna fuente de energía en este lugar! ¡Quizá encontremos algo útil! ¡Uh, pero no os hagáis que es de noche, eh! ¡Pero hay dinosaurios allá afuera! ¡No podemos salir a explorar! ¡Será mejor pasar la noche! ¡Inútil! ¡Pensamos en una solución! ¡Harry, a trabajar! ¡Inútil! ¡A que tenemos que vivir todos aquí ni de coña! ¡Y tenemos cofre! ¡Titanium, cofre! ¡Titanium, cofre! ¡Molecular, spider! ¡Lubius, Vegetta! ¿What? Vale, chicos… ¡Eh! ¡Ahí me he metado de uva! Chicos, una foto todos juntos arriba antes de ponernos a dormir y todas esas cosas, ¿no? Escucha, para aclararme… ¡Nos quedamos aquí, entonces! ¡Nos tenemos que quedar aquí a vivir! Durante… Claro, hasta que tengamos combustible. Hoy acabamos los directos aquí y los próximos directos ya serán en este mundo. Eso es, eso es. Tenemos que buscar combustible, pero por hoy creo que es más seguro que no salgamos por si acaso, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! O sea, que nadie salga ya de la máquina y en los próximos días ya saldremos a explorar… ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! A ver el futuro y tal, pero… Oye, chicos, yo creo que… Este pedazo de ventazo… Una foto aquí todos… No, no, Mara… El mejor, el mejor… El mejor… Chapeo por los dioses… Chapeo por los dioses… Chapeo por los dioses… Sí, 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 sí… Los dioses se la han currado… Pero es que estoy flipando… ¡Bravo! ¡Bravo por ellos! ¡Bravo, dioses! Para que estemos todos juntos… ¡Un aplauso para los dioses! ¡Bravo, bravo! ¡Ole, ole! ¡Guapos! ¡Como la verga! ¡Vosotros sí valéis! Oye, pues chicos, me voy a ir despidiendo yo, ¿vale? Yo también… Oye, chicos, es sido un placer… Y mucho cuidado, ¿eh? Increíble poco, ¿eh? Falta… Increíble… Increíble… Hasta que encontremos el combustible… Un placer… Cuidado… El marco… Cuidado el tamaridazo a la noche, ¿eh? Cuidado el tamaridazo a la noche, ¿eh? Chao, chao, que os vaya bien, que os vaya bien, dormís bien… Venga, hasta luego… Yo voy a cazar… Dinosaurios… Un poquito de comidita… No canse, por favor, no canse, por favor, no canse… Eh, 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 que me miras tú, que estoy durmiendo… ¡Adiós!